hola amigos buenos días hoy nosotros voy a ir para un festival en hico en la tarde pero en la mañana es día de padre porque fue afuera con niños solo me y niños para disfrutar día de hoy en jalapa viene voy a descansar en la casa y voy a hacer las cosas que ella quiero sin niños porque viene hacer muchas las cosas todas las semanas ella hace todas las cosas en la mañana antes que los niños ir para la escuela yo nada más ir para dejar a los niños en la escuela pero viene hace muchas cosas viene a hacer la comida viene a bañarme y hace muchas cosas con los niños yo agarra las cosas de niños y solo dejar a ellos en la escuela solo por eso pues un día descansa para viene y yo ir con niños para un blipi park pues nosotros voy a ir para comprar poquito de leche entonces voy a ir para chedrabi o sams para comprar la leche y después voy a ir para comer remens amigos porque yo creo que es mi día con niños yo puedo hacer que yo quiero entonces yo voy a hacer una comida con niños un ramans en un parque cerca que donde nosotros ir entonces voy a ir allá para la niños jugando y yo esperando es un día bonita si hay poco color pero no mucho color entonces vámonos amigos amigos son aquí en chedrabi yo soy con niños ellos jugando mucho buscando a leche para tomar porque no tengo más leche y jenny gusta todas las cosas con serenitas mucho 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 y también nosotros voy a ir después de eso para comer remens amigos con niños porque niños gusta la remens mucho ellos quiero comer donuts pero yo gusto la concepto chedrabi mucho 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 todos los cosas como chedrabi o walmart o sams todo el concepto es muy diferente porque nosotros también tengo súper pero es muy diferente no venta muchas cosas por ejemplo en india en india ellos no tienes un bakery en súper aquí hay un bakery en súper en india no venta licores aquí si venta licores en india usted no puede retirar dinero que en chedrabi bodega o algún lugar como así en walmart pero aquí sí también la súper aquí es más más grande y venta más cosas de súper de india entonces me gustó la concepto aquí amigos nosotros buscando juguete para con plenos de santiago en nosotros encontré finalmente ese juguete que santiago gustó y jenny gustó ese juguete entonces es listo pero necesitamos uno más juguete para santiago porque jennifer tienes dos juguetes cuando jennifer con plenos entonces sintió que también quiero dos juguetes vámonos para checar más y que no encontré voy a regresar a la casa amigos nosotros venir para comer remens aquí está niños y es un día pasando muy muy bueno porque es casi dos en la tarde ahora llegamos para la comida y después voy a ir para otra bb park entonces sí pasando tiempo muy muy bueno es casi dos horas más libre para vean ahora yo creo que vean ese es muy 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 feliz solo amigos de aquí estaremos eso es para niños niños también comiendo y yo también comiendo y mirar la santiago nada más mira 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 ah ah capi amigos jenny está más grande puedo comer como es ya quiero sentiago todavía no es grande entonces sentiago necesitaré a mi todos como están no había salido en todo el vídeo porque me quedé solita hoy hoy fue como un día que vive dijo me voy a llevar a los niños tú descansa y no sé qué y obviamente pues yo no desperdicié esa oportunidad y claro que sí sobre todo porque también acaba de salir la nueva temporada de the witcher y dije bueno pues me los voy a ver todo de un jalón pero creo que fue tanto tiempo que se esperaron que ya no recuerdo muy bien y voy a tener que ver la serie otra vez para como volver a recapitular y bueno chicos pues les cuento que mi familia a veces se siente un poquitito preocupada de que vive que salga con los niños solo creo que esta preocupación le pasa mucho a mí también me pasa de hecho ahorita que se fue le dije ve a lugares que ya conoces lugares a donde ya hemos ido por favor no te vayas a otros lados porque pues no sabe mucho el idioma no es como de que se pueda perder afortunadamente tiene muy buen sentido de ubicación creo que para más me puedo perder yo pero saben un malentendido o algo que requiera como que más vocabulario español como que si nos causa un poquitito de preocupación le dije a mi mamá que si va a ir con los niños y mi mamá de que tenga mucho cuidado que no vaya por ella que te mande la ubicación en vivo y bueno chicos pues vamos a ver también hay que dejarlo desarrollarse a mí una de las cosas que no me gustaba cuando estaba mucho en India era la sobreprotección por parte de él los primeros meses pero se entiende ahora que estamos acá de este lado entiendo totalmente que no es sobreprotección es simplemente preocuparse de que te pueda pasar algo malo y bueno las personas que además no quieres que les pase nada entonces era eso creo yo y bueno pues el día de hoy él está por allá con los niños mientras yo voy a esperar voy a estar aquí en la casita realmente sin hacer nada poquito maquillaje nada más para empezar el vídeo y eso es todo aaaah jenis mira vaya es venir no vaya a venir de papá que ganó ah vaya papá va a venir no sentí algo bien amigos ahora son aquí en el parque pero encanta la parque es de jalapa es muy 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 bonito si todos los parques tienes un diferente naturaleza me gusta eso mucho porque la temen la árbol se está es muy muy grande no es como chiquito no los árboles temen no es nuevos y no lo sé jenny no lo sé jenny encontré alguna cosa no lo sé por qué es eso pero sí como entonces yo gusto porque el árbol se es muy 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 grande y también la parque está limpios tienes cosas para niños la otra vez no voy a ir para el parque de tacatejas entonces también eso parque está bueno pero todavía nosotros disfrutando y las niños no está gracias no lo sé pero todavía nosotros disfrutando y ellos no quiero ir feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti santiago feliz cumpleaños a ti bravo amigos hoy no es santiago cumpleaños voy a comprar otra regalo para santiago porque nosotros voy a viajar nosotros no puedo abrir eso regalo viajando entonces nosotros voy a abrir eso regalo ahora que santiago puedo jugar pero cuando nosotros voy a viajar en el cumpleaños voy a comprar otra regalo porque jenny también tiene dos regalos también tiene dos regalos jenny también tienes un regalo para la santiago cumpleaños es un muñeca nada más hay más cosas amigos mira hot wheel set yo nunca tengo eso pero para mi niño sí yo tenía 90 metros si mi niño si qué bonito coche eso amigos es setenta metros 70 centímetros si centímetros alta oh dis close where okay so you have points here five points and then you have the winner and y hay tres caras, tienes que poner tres caras aquí uno, dos, tres, ¿dónde están las tres caras? ahí escolta tres caras niños esto tiene que ser Hot Wheels ok, y una otra car para Jennifer la misma car ok, ahora uno, dos, tres uno, dos, tres familia buenos días les estoy terminando este videito en otro día porque antier nos fuimos a la fiesta de Jiko y bueno, ese video ya está disponible espero que les esté gustando mucho es también una forma para mí de redescubrir mi país y demás, y bueno pues ya siguiendo este video les estoy editando y al mismo tiempo también grabando y estoy viendo que Vivek está encantado con los centros comerciales, que padre que también se esté dando esta experiencia pero chicos, Vivek es muy malo para las sorpresas no es la primera vez, normalmente él hace esto cada vez que compra un regalo para alguien no se aguanta las ganas de esperar al mero día de la fiesta o del evento y te lo quiere dar días antes entonces antier también llegó con el regalo de Santiago y él como niño chiquito ahí queriendo abrir y demás los Hot Wheels en India ya no están ya no están llegando ya solamente pura marca local eso es algo que tiene mucho el país allá que no importa normalmente ellos fabrican y venden cosas locales entonces los Hot Wheels ya no están de hecho también le dije que para su primo tenemos que llevar unos Hot Wheels o una pista similar porque pues allá no la vas a encontrar al menos donde nosotros vivimos que es la parte de Hariana ahí ya no llegan esos juguetes a lo mejor en otra parte de India sí pero bueno los niños quedaron encantados y digo los niños porque como tiene dos lados para jugar Jennifer y Santiago andaban juegue y juegue ese va a ser como que el primer regalo para Santiago pero vienen muchos más y también yo estoy planeando pues acá una fiestecita con la familia para el día sábado y bueno chicos pues vamos a darle a este día hoy Vivek no está aquí conmigo ya se fue para el terreno porque ya estamos empezando a hacer unas cositas más que tenemos que hacer en la casa como saben hasta ahorita terminamos el techado ya fuimos a descombrar ya quedó limpio entonces el siguiente paso es hacer el drenaje es hacer el repello y es poner las ventanas y puertas entonces eso es lo que está haciendo vamos a intentar avanzar lo más que podamos antes de irnos de viaje y ya regresando del viaje pues echarle más galleta con la construcción y demás nos quedan todavía varios meses entonces lo vamos a ir haciendo bien la meta principal también es terminar la parte de abajo antes de irnos y ya después cuando regresemos echarle el otro piso o lo que falta que pues es nada más la terracita y bueno familia pues a darle hoy nos toca bueno hoy me toca mejor dicho cortar el pasto y el desayuno ya está listo entonces vamos les voy a enseñar qué es lo que estamos desayunando hoy estamos desayunando un rico omelette con champiñones y cebollita algo muy ligero para empezar el día bueno pues después de desayunar ya estoy por acá lista para empezar a cortar el pasto quien me enseñó a hacer esto fue mi hermano y estoy muy feliz porque próximamente ya lo voy a ver lo voy a ver por allá entonces chicos eso también va a ser todo por el videito de hoy esto me va a llevar un par de horas y bueno pues espero que les haya gustado este video vivek también se está animando a participar un poquitito más él dijo que quería hacer este video la mayor parte del tiempo y bueno pues le dimos ese espacio espero que lo hayan entendido y bueno cada día se está esforzando por aprender un poquitito más español que tengan muy bonito día y nos vamos a estar viendo con otro video más adiós y y y